Anteriormente en The Witcher Wild Hunt Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a The Witcher Wild Hunt ¿Estáis preparados para ver cómo llegó Ciri a Belen? Pues vamos allá Mira Menos guarrazo que se ha metido, chaval Pero ¿En serio? Hostia, tío, que chulo Cuando juegas como Ciri no puedes acceder al inventario ni usar señales Claro, porque ya no las usa Joder, tío, ven un guarrazo, pero ¿Dónde narices estamos? No tenemos tampoco sentido de brujo No podemos utilizar señales porque no tiene Vale Mira, allí delante hay lobos La historia de Ciri, el rey de los lobos Necesita ayuda Hostia, tío Como mola Wow, 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 wow Wow Que chulo, tío Vale, 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 vale Cuidado que A pesar de que se mueva mucho más rápido Va a ser difícil hacerse al control de Ciri Vale Este fuera Me escalan los dos estos Otro menos Por cierto, es mi impresión o se me ha ido curando la vida Porque creo que me han dado bastante Pero no he perdido casi vida Venga, ven Capullo Tomar por saco Que grande Ciri, tío ¿Y ese? Puedes calmar Ah, claro A quien habían atrapado los lobos Que no podía bajar por eso Sí, de tal vez estoy perdido Sí ¿Eso significa que tú sabes cuál es la manera de ir? No bastante No todavía Pero estoy segura que vamos a encontrar el camino si nos juntamos juntos ¿Qué te ha pasado? ¿Esto? No es nada ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te quedaste aquí? Mi padre me trajo Me dijo que seguir el camino de dulces y comer mi fila Dice que esperaría Así que empecé a seguir el camino Y luego vi una botella Y me fui a encontrar Y perdí mi camino ¿Por qué sigas el camino de dulces? ¿Por qué te ha pasado el camino de dulces? ¿Sabes? Porque... Tengo que rompernos con el camino de dulces No lo entiendo No lo entiendo Fue malo Fue malo Lo rompí un jugo Esta mañana ¿Y el cielo se caló tu cara o tu espalda? Se caló mi espalda Entonces tenemos que ir al sur ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a casa! ¡Pero algo me dice! Explique a tus padres que no deberían perder a sus hijos en los bosques No podemos ir a casa Porque del rey rojo y su pago El rey lobo No hay rey rojo entre los lujos Estos tienen uno ¿Y lo has visto? ¡Sí! Quiero decir, no Desde detrás de un árbol Él era enorme Con oídos gigantes y grandes fagas Y él era terriblemente, ridículamente, horrible Con eso se mata a lobos. Exacto. Venga, vamos allá. El caso es que lo que os digo, a mí me da la impresión de que la querían abandonar. Vamos, tiene toda la pinta de demasiadas bocas que alimentar, que siguiera a los dulces, ¿no? Bueno, en cualquier caso vamos a llevarla a casa y a salir de aquí. Mira, más lobos. Vamos a darles caña. ¡Oh! Pero ahora son cuatro. No, cinco. ¿Hay alguno más que se quiera unir? Mira. Son bastante más de los que yo pensaba, tío. Pero me encanta el movimiento. ¡Wow, wow, 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 wow! Va, 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 va. Vamos a ir con cuidado. Me encanta el movimiento de esquivar, tío. Es muchísimo mejor que el de Keralt. Perfecto. Otro menos. Venga, venid, valientes. Vamos a ir a por el que se ha quedado allí atrás. Ah, tío, cómo mola. Va, 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 va. ¿Qué pasa? Le tenéis miedo a la espada, ¿verdad? Como ha dicho Ciri. Venga, capullos. Venga, otro fuera. Perfecto. Demasiás lentos para mí, ¿eh? Venga. ¡Ahí! Eso está fuera ya. Vale. ¡Ven aquí, mamón! Ya está, todos fuera. ¿Qué es lo que se han comido, tío? Era una... Una vaca. Bueno, en cualquier caso... Vamos a coger... Ya lo hemos visto. Tenemos que ir hacia el este. ¡Venga, mira! Hay algo ahí. ¿El qué? ¡Guau! Se ha tenido una dolorosa muerte. No te vayas a más, tío. Pero... No, Bert, estén aquí. Tengo que ver algo. Tengo que investigar el terreno, pero... Dios, le han sacado la pierna. Y todo. ¡Guau! Pobre hombre, tío. A ver, eh... La pierna. Exacto. Es como que le han... ¡Ey! ¡Eso es horrible! ¡Está ahí! ¡Y vea! ¡No mires, exacto! Que... Ese es el caso, que le han arrancado la pierna, pero... No se lo han comido como tal, ¿no? Hmm... Pobre hombre, pero aún muy hueso. Él murió recientemente. Los ojos se despejaron y se despejaron. Pero se despejó a través de su nariz. Es una dolor inmensa antes de la muerte. Joder, ¿cómo para no? Si es que lo han descuartizado. Su pez se despejado. Los ojos probablemente se despejaron sus lágrimas. Algo se despejó y lo tiró contra el árbol. Todo parece que se despejó a un demonio. ¿Qué ha sucedido? No podían ser. Eso está claro. ¿Tienes una? ¿Tienes una? Mmm, mi esposa. El rey del rey trajó. ¿Cuándo se han convertido tan inteligentes? ¿Qué hacemos cuando el rey nos encuentra? Buena pregunta. No tengo silva, pero puedo hacer un olor de blado. ¿Oil? ¿Pero decir que hacemos de la ruta de ropa? No, un olor mucho más especial Exacto Pues no, exactamente El gran Besemir Bueno, entonces tenemos que encontrar Cicuta menor y muérdago Esas hierbas Mira, eso es muérdago, vale, perfecto Entonces nos quedaría encontrar Cicuta menor y dos más de muérdago Por ahí sonan más lobos, eh Mira Pues vamos a por ellos Wow A pesar de que he utilizado Lo de saltar para él Me han chupado, eh Unos cuantos, tío Wow, 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 wow Vale Espacio Uno fuera Uff Wow, tío Venga, va Otro fuera Y otro Venga, va, que ya solo quedan dos Vamos a pillar a este Ahí Oh Capullos, macho Como enchufan Es que ya veis que hasta el enemigo Que parece más fácil de vencer No lo es para nada Y menos en esta dificultad Aunque bueno Exacto, ya puedes salir No tenemos miedo a ese tal Rey lobo Mira, eso es Cicuta menor Entonces aquí tendríamos otra Así que ya con eso tenemos toda la Cicuta menor Que necesitamos Y aquí tenemos más muérdago Nos falta uno más de muérdago Esto ya Con esto ya tenemos para hacer El aceite Guay Exacto Por la cueva Venga, te seguimos O más bien Te cubrimos la espalda Vamos a entrar nosotros primero Que la nicha Primero Uh, eso no ha sonado nada bien Verás El hombre Uy, el rey lobo Es un hombre lobo Esto va a estar movidito Muy movidito Ven aquí Ven aquí, capullo Venga Serás fuerte Pero somos más rápidos Oh Me ha enchufado Dios Ciddy es súper rápida Menuda Menuda paliza Que le ha enchufado Tío Vamos a ayudar Al buen hombre ¿Estás bien, tío? ¿Por qué? ¿Te has dado un cabrón? ¿A que sí? Nunca he visto Algo como ¿Tienes chica? Puedes salir ahora ¡Vale! Encontramos un cadáver En el bosque Pues sí, mucha suerte Exacto Córtate un poquito Tenemos que ir adelante Tengo que irnos a casa ¿Algo de espíritu? Él le dio una caja o dos A mí, desafortunadamente No, no, mía Pero mi señor Es un hombre poderoso Él es seguro de que me ayudara Puede incluso Rear a ti Por cortarle al perro Muy bien Nos llevamos a tu señor El barón, ¿verdad? Es su señor Vale, el norte de Temeria Una hora después Buen banquete Exacto Donde el barón sanguinario Se nota que tenía en hambre Sobre todo la niña Bueno, y Ciri también Que debe llevar días por ahí perdida ¿Quién crees que me traje a mi hombre? No es mi hija ¿Y la pequeña? ¡No, niña! Creo que sabía mi propio niño Ah, por eso la ha llevado allí Buscando la recompensa La recompensa se la ha ganado Ciri ¿Puedo acabar con el hombre lobo? No ¿No? Muy bien. Gracias. No me hacía nada. Cierto para ver. Me alegra que te guste. Me prepara un baño para ti, una vez que has comido. Y puedes hacer algo de dormir. Gretka está en el nook detrás del horno. Y tú, en la habitación de la cocina. Gracias. Yo... ¡Shh! Comen ahora. Vamos a hablar una vez que has descansado. ¿Dónde está Gretka? ¿Dónde está Gretka? ¿Está segura y sonido? ¿Me ayuda en la cocina? Siri me dijo de los padres de la chica. Lo que decidieron. Así que yo decidí... ...que la volverían a ver... ...abandonar. Una ropa sobre una corte caliente. Ella quiere nada. ¿Qué ha pasado a Siri? Te lo he dicho. Un tema para otro tiempo. Ehhh... Ya sé lo que quieres. No te darás esta información para libre. Jejeje. ¡Sarpe que eres! Regresa tu perdida. Comisar. Pero, ¿sabes? Es como se hace que mi esposa y hija también están muertos. Yo propongo un intercambio. Tienes mi compañero. Y te diré sobre la chica que te buscas. Todo lo que sé. Y si nos negamos... ¿Qué si me refiero? Porque simplemente no quiero. ¿Puedes decirme que me despegue? ¡Va adelante! Pero luego te diré lo mismo. ¿Y que todo eso te hace? Dos despegables. Dos despegables. Dos despegables. Dos despegables. En eso sí que tiene toda la raza la verdad. ¿Puedes buscar a tu propia hija? ¿Puedes ir rápidamente? ¿Cuándo verlas últimamente? Dos despegables. Dos despegables. Dos despegables. Dos despegables como si yanadasIm tories. ¿Qué menys dizés os катaki? Dos despegables. Precisamente eso. Tenido una vez amados para encontrarlos 잘acciones. ¿Las has buscado? Hay muchas diferencias. ¿Tus hombres las han molestado? A ver, pero hay todas más información, tío. ¿Puedo ver sus habitaciones? ¿Por qué? Necesito claves. ¿Algo que se conecte? No dejaré a un extranjero por sus habitaciones. ¿Quieres encontrarlos o no? Lo haré. Entonces dejame trabajar. Bien. Pero voy a ir contigo. Las portas están cerradas. Venga, va. Te seguimos. Es tochísimo, tío. El balón sanguinario. Cuando ella era una chica, mi hija amaba animales. Vi un tráfico de hermosa en la pared. ¿Sabía lo que le preguntaba? ¿Tienes una idea? ¿Papá? ¿Es aquel guapo de la otra parte de la pared? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves ahí? ¡Oh, oh! ¡Qué tráfico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Sí. ¡Ah! Decirle que me dejase. Vale. Bueno, a ver, yo creo que vamos a empezar, por ejemplo, examinando esto. Con el brazo roto. No será que cogieron... Lo cogieron para el tema de salir de aquí, ¿no? A ver, vamos a mirar. ¿Esto es una especie de ventana? ¡Ah, amigo! ¿Esta pintura? De tamaño correcto. Esto de aquí sería para saquearlo. No. Saquear no vamos a saquear. Además que ya nos han dicho que tenemos que dejar las cosas tal como estaban. En esta zona de aquí... Anillos de oro... ¡Uff! Me cuesta dejar eso ahí, ¿eh? Eh... Un cajón. Eso está claro. ¿Y este es el cuadro que dice que a lo mejor estaba en el otro lado? Parece. ¿Qué es esto? Ah... Tengo que preguntar quién quería esconder el cajón. ¿Y qué está en el otro lado? Cada vez tiene más pinta de que debieran de escapar de aquí, tío. Pero... Entonces debe haber algo escondido aquí, ¿no? Hmm... Me parece interesante. Un pedazo de ropa parece como la parte de ese cajón. No coincidencia ahí. Hmm... La lucha podría haber sucedido aquí. Voy a buscar claves. Vale. Entonces hay que buscar alguna pista del tema de la pelea. Pero, ¿y qué podemos encontrar...? ¡Ah, mira! Vale. Entonces nos toca seguir este rastro. ¡Ostras! Por aquí va. Tío, ¿y a dónde nos lleva? Tío, te aburres mucho, ¿verdad? Para estar ahí cantando. ¡Ja, ja, ja! Este tablón de madera. ¿Talismán? Hmm... Hmm... Sprucewood. Huele de juniper, por ejemplo. Alguna especie de talismán. Protective. La pregunta es... ¿Para qué? No encuentro nada más aquí. Eso es lo que me estaba preguntando yo. ¿Para qué iba a servir? ¿No? Bueno, vamos a contárselo a este hombre. Eh... Seguimos de pelea. Eh... Seguimos de pelea. Pues quizás esa sea la respuesta. Gramaloc vino. ¿Y sabes algo del amuleto? ¿Y sabes algo del amuleto? Pues... Pues... Vamos a ver a un curador. Exacto. Exacto. Y si no... Siempre podemos utilizar Axia. Ya lo sabéis. Lo que os digo. Este se aburre un montonazo. Y aprovechando ahora que subimos de nivel. Os tengo que comentar una cosilla. Al principio yo no tenía ni idea. Pero... Ni la menor idea. De cómo iba todo el tema de las habilidades. Pues dije aquí como si necesitase 5 puntos de habilidad para poder cogerme estas habilidades. Y realmente es que esta tiene 5 niveles de mejora. Esta 3. Es decir. El numerito que sale al lado es el número de puntos que le podemos meter a cada mejora. Entonces el caso es que... Tengo 2 para coger. Porque... 2 puntos de habilidad para poner. Porque en el nivel 3 no puse ninguna. Y... Acabamos de subir al 4. Así que voy a echar un vistazo. Veo que le pongo. También os digo que... Si no ponemos las habilidades aquí. Donde se colocan los mutágenos. No... Se activan. Así que coger una habilidad y no ponerla ahí sería una tontería. Básicamente... No es que sea una tontería. Sino que... Hay que ir haciendo las diferentes combinaciones para ver que nos viene mejor en cada momento. El caso es que yo aquí cogí estas 4 habilidades por cogerlas. Pensando que necesitaba más puntos de habilidad para cogerlas en una de alquimia o de... De las señales. O de combate. Y luego resulta que... Básicamente he desperdiciado 2 puntos. Ojalá en algún sitio se pueda... Volver a reiniciar los puntos de habilidad. Y oponerlos de nuevo porque... Fue una verdadera cagada. El mutágeno que tenemos. El que nos dio la dama del mediodía. Que nos metía a 50 habilidad. Aumenta un 100% por cada habilidad de... De alquimia que activemos en estas casillas. Básicamente porque si metemos una habilidad con el mismo color que el mutágeno. Aumenta un 100% cada una de ellas. Bueno, el caso es que de alquimia no me interesa prácticamente nada de momento. Así que he decidido ponerme esta. Que lo que hace es rechazar las flechas cuando estamos bloqueando. Esta que aumenta el efecto de... De axia en los diálogos. Y además hace que cuando la estamos lanzando. Cuando estemos casteando el hechizo por decirlo de alguna manera. Los enemigos nos acerquen hacia Geralt. Entonces nos da bastante ventaja en ese aspecto. Y luego esta que aumenta la generación de adrenalina en un 5%. Y que al usar las señales se genera adrenalina. Que todavía no tengo muy claro de que va el tema de adrenalina. Pero bueno, lo he visto que puede ser útil. Así que de momento nos quedamos con eso. Luego por otra parte comentaros. Que es que además el inventario cada vez que lo miro. Normalmente suelo ir yo a mi rollo. Y esas partes las corto. Pero os dije al principio. Que el icono que salía a la derecha. En el tema de las piezas que nos recuperan vida. Lo que sale de 0,02 con un icono. Que era la regeneración de vitalidad que daba cada una de esas piezas. De bebida, de comida, de más. Pero realmente es el peso. Porque si os fijáis. Todos los objetos tienen una estadística. Un número. Este por ejemplo tiene 1,01. Este 0,31. Es decir que cada uno de esos. Cada objeto tiene un peso. Y es lo que nos marca. Así que realmente no sé cuánta vitalidad nos recupera cada uno de los objetos. Solo lo único que sé es que te dicen la duración del efecto. Por ejemplo en este caso son 20 segundos. En la poción de golondrina. Que no sé si os la llegué a enseñar. Que la pude hacer también cuando me hice la pechera. Que básicamente lo que hace es regenerar la vida. Lo que pasa es que nos mete un poco de toxicidad. Aunque es bastante poco. Y si no utilizamos demasiado no llega a repercutir. Sabéis que la toxicidad es la barrita que está justo debajo de la vida. Y que si se llena entera empieza a bajarnos la vitalidad. Así que bueno en ese aspecto yo creo que no me dejó nada. Que al principio eso no sabía como iba. Y luego lo he ido viendo. Y os lo quería comentar. Para que no hubiese dudas. Y pudierais saberlo. Porque siempre se me olvida. Y como siempre voy con el tema de la vitalidad. O con el tema del inventario. Lo miro yo por mi cuenta y demás. ¿Sabéis qué? Hace una tormenta bastante seria. Así que vamos a aprovechar. Y os voy a enseñar la meditación. Que tampoco os lo había llegado a enseñar. Yo solo lo he visto una vez. Y básicamente nos sirve. Para esperar a que se haga de día. En este caso que es de noche. O esperar en algún momento que queramos que pase algo especial. Son las 12 de la mañana ahora. Y como veis está ahí como en plan arrodillado meditando. El caso es que ya se debe haber pasado la tormenta. Salimos con el tema del sol. Y nos toca ir a donde está el conjurador. Que no tengo ni idea. Mira aquí. Pues nos vamos a acercar en un momento entonces. Lo hice así. ¡Oh! ¿Cierto cantarará? No tipo así... El